Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. La Selección Nacional ganó su primer partido en casa y quiere convertir el Estadio Nacional en un fortín durante la hexagonal. Un triunfo necesario y adelantador consiguió Costa Rica este martes ante Jamaica. La Tricolor logró ganar en su primer juego como local, un compromiso donde los futbolistas también destacaron el apoyo recibido desde las gradas. Y se nos dan tres puntos valiosos. Yo creo que es importante también rescatar el apoyo a la afición que se hizo sentir que realmente estuvo con nosotros. Era el primer partido en casa, teníamos que hacer respetar la casa ganando, jugando bien, por dicho sacamos el resultado y como bien usted dice, agarramos confianza, sumamos cuatro puntos y ahora tenemos un receso para pensar en lo que viene, que también es importante hacer respetar la casa. El técnico hizo dos variantes en la formación titular con las inclusiones de Joel Campbell y Osvaldo Rodríguez. El jugador del Betis le puso picardía al ataque tico y hace méritos para ser un titular definitivo en la Tricolor. La verdad yo no tengo que convencer a nadie, el profesor sabe mis capacidades, él sabe cuándo utilizarlas y cuándo no, yo nada más me pongo a disposición de él y si él me requiere titular, pues tratar de hacerlo mejor y suplente, pues ni modo, hay que seguir igual. La eliminatoria de CONCACAF tendrá ahora un descanso de más de dos meses porque volverá a tener acción hasta junio. Costa Rica jugará ante Honduras, México y Panamá entre el 7 y el 18 de ese mes. Gracias. Gracias.